Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor